Hola, hola mis queridos, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión nos vamos a ir a caminar un poquito por las calles de Los Ángeles porque vamos al Mall The Grove. Así es de que vámonos, acompáñenme con los dedos de cinturones y vamos a disfrutar de este paseo al Mall. Así es de que como pueden ver aquí vamos pasando por ustedes que conocen en Los Ángeles sabrán que este lugar es este, para mí es un túnel, así es de que ustedes conocen mejor que yo. Vámonos, agárrense y disfruta. 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 Buenas tardes Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, qué hermoso. Vamos. Mira, van a tocar ahí. ¿Dónde están ellas? Ah, yo quiero venir a ver la música. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Avocado. Gracias. 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 Todo esta área. miren podemos encontrar mucha comida aunque muchos lugares están cerrados. vamos. Vamos. Gracias. Vamos. 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 Y un poquito de la comida brasileña que comimos estaba súper deliciosa. nada más. nada más que se me olvidó grabar cuando pedimos los platillos pero estaba súper riquísima la primera vez que pruebo esa comida. vamos. 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 Y pues así llegamos al final de este video Pues aquí este lo tomé Porque me llamó la atención este edificio Con sus luces rojas Gracias por haber llegado a este video Y a los demás Espero y sigan disfrutando con Lila Gracias 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 Ay, ¿qué? Oh, somebody's somebody's checking there ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así llegamos al final de este video. Gracias a todos y cada uno de los que siguen aquí presentes y bendiciones. Espero verlos en el siguiente video y si gustas, compartir y dejar un like. Se te agradece. Gracias.